Todo con medida. En México y en el mundo, la cerveza es corona. Radio 13, ¿cómo están? Un saludo para todos. Díganme, ¿y ahora qué vamos a hacer con los vaqueros de Dallas? Un ganado, cinco perdidos. Pero Tony Romo, fuera. Fractura de clavícula. Una fractura de muy largo periodo de recuperación. Tony Romo está fuera por el resto de la temporada. Y las preguntas son muchas. ¿Se recuperarán los vaqueros? ¿Quién va a ser el reemplazo? ¿Este John Kidna le van a dar al equipo el resto de la temporada? Puede Dallas, que tiene 1-5, ganar de los últimos 10, 9. Para aspirar con un 10-6 a meterse a playoff. Si Dallas no gana 9 de los últimos 10, va a ser muy difícil soñar con playoff. Si llega a playoff, si gana 9 al final de temporada en total. Y espera playoff con un 9-7, lo veo muy complicado. Amigos, Dallas está fuera. Y Tony Romo está fuera. Y es la noticia que todo Estados Unidos está comentando. Pero no menos importante, es lo que ocurrió el domingo en el campo de Pittsburgh. En el campo de Miami, perdón, en el partido ante Pittsburgh. Pittsburgh-Miami. ¡Qué escándalo! Muy pocas veces en la NFL se le dice acabando un partido a un árbitro, árbitro ratero. Eso se escuchó en el campo de Miami. Los delfines le decían rateros a los oficiales que les quitaron la pelota que legalmente habían recuperado tras bola suelta de Pittsburgh por Roethlisberger con la que amarraban el partido. Se las quitaron, se la devolvieron a Pittsburgh sin que el reglamento así lo indicara y Pittsburgh les ganó el partido. ¿Tiene culpa Pittsburgh de esto? Pues no, por supuesto que no. Pero el escándalo es monumental. ¡Monumental! En toda la NFL se habla de ese asunto. Y la fractura de Romo, que fue al día siguiente, el lunes, apenas vino a bajar un poquito el tono de los escándalos por estos dos temas. Pero la NFL tiene un escándalo arbitral y ha perdido a su querido equipo vaqueros muy pronto en la temporada.